MÁTALO, MÁTALO, MÁTALO MÁTALO, MÁTALO, MÁTALO MÁTALO, MÁTALO, MÁTALO MÁTALO, MÁTALO MÁTALO, MÁTALO MÁTALO, MÁTALO MÁTALO, MÁTALO, MÁTALO 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 MÁTALO MÁTALO, 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 MÁTALO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Está! 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 ¡Cala H! ¡Qué 35! ¡¿Tú物? ¡Eso es buena! ¡Eso es buena! ¡Se va a跟大家! Saliste equipo? ¡Muébete wey! ¡Sarra yo no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ojo! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Dónde! 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 Échale, estamos de un huevo, tiene que ir. Échale, hombre. Mátalo. ¡Uuuuh! ¡Está retomando el huevo! ¡Está retomando el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Des! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Sexto! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cérralo, cuáralos! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Échale, cabrón! 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 ¡Jagüey! 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 ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vota, no, no! ¡No, güey! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota! ¡Vota! ¡Vota, tú! ¡Vota, no! ¡Vota, venida! ¡Gracias!